35 años en la universidad, labrando significa a todos, historia de vida, significa haber logrado proyectos, haber avanzado como persona, muchos logros familiares. Sé que es una de las mejores universidades, mis hijos se sienten orgullosos de que estén trabajando con la universidad, por su parte humana, su calidez. Siento que con mi experiencia de tantos años, ayudo a las personas que han llegado, puedo aportar y siento que también me aportan. Y llegada a la universidad fue un poco chocoloca. Yo llegué por una amiga de colegio y pues yo estaba recién salida de estudiar y no encontraba trabajo, entonces en ese momento se necesitaba una auxiliar de laboratorio de fotografía en el Hospital San José. Entonces ella me dijo que si me le medían, pues yo dije, pues como no consigo trabajo, pues ahí. Y ahí empezó mi vida en el Rosario. Estudié fotografía médica y estuve 10 años como fotógrafa médica. Después pues cuestiones de la vida, tuvimos que salir de San José, nos vinimos para acá para el 7 de agosto y pues ya no teníamos el laboratorio, entonces empecé mi vida como auxiliar administrativa colaborándole a los docentes y a los directores de programas. A los estudiantes se les mostraba las clases y todo con fotos y con diapositivas. Entonces, ¿qué hacía yo? Entraba a cirugía, se seguía el paso a paso con foto, con diapositiva, y yo revelaba esas diapositivas, las montaba en marquitos y eso era lo que le proyectaban luego a los estudiantes en las clases. Entonces, por ejemplo, yo iba a urgencias porque llegaba un caso chocoloco de heridos o qué sé yo, o iba a la morgue. Lo extraño demasiado, quiero volver a ser fotógrafa médica. Siempre lo digo que yo trabajo en la Universidad del Rosario, que es un buen patrón y sí, la recomendaría a ojo cerrado. Para mí es un orgullo ser rosarista. Gracias por ver el video.